Si los hurtos en los semáforos tienen desesperados a los conductores de una zona de Bogotá, especialmente a los taxistas, Tatiana Gordillo ha estado en esa zona caminando, viendo de qué manera, Tatiana, se realizan estos robos. ¿Qué es lo que dicen las víctimas? Así es, Vanessa, pues estos hurtos se realizan o se dan precisamente aquí en la zona de la avenida Boyacá, en el barrio Castilla. Lo que ustedes van a ver en este momento en pantalla es un video donde quedó registrado el momento en el que un delincuente que es apodado o es llamado como alias El Cojo por los mismos conductores. Según los conductores tiene azotada la zona, lo que hace es que intercepta a sus víctimas, observa que tengan el vidrio abajo y decide raparle sus pertenencias. Así quedó demostrado en ese video que ustedes están viendo en pantalla. Y es que justamente este delincuente aprovecha este trancón que ustedes están viendo, monumental trancón que generalmente en Horas Pico se surge aquí en la avenida Boyacá. Nosotros, precisamente hace pocos instantes, hablamos con algunas víctimas de este hombre o quienes aseguran han visto cómo actúa en esta zona de la ciudad. Uno por este lado y el otro por el otro lado, los muchachos que paran a limpiar los víctimas. De esa forma fue víctima. ¿Qué les robaron? Los dos, las dos lunas. Desde la puerta abierta sentaron al carro y me robaron todo. ¿En un semáforo? No, en el trancón. Pues no que me hayan robado, sino que yo he visto compañeros que me han dicho que lo han atracado. Sí, sí, eso sí he escuchado que en este sector especialmente aprovechan para hacer ese tipo de actividades. ¿Y qué le parece? No, pues falta de control. Normalmente falta de control porque son los mismos sitios, ¿no? Son los mismos sitios, ya son sitios identificados. Los conductores precisamente en esta zona de Bogotá pidieron mayor control y ver los puntos calientes en donde actúa este hombre, este delincuente. Recordemos que al parecer este hombre ya es reincidente y ha operado en esta zona de Bogotá durante varios meses. Precisamente los alcaldes y el fiscal general de la nación han dicho que 700 delincuentes son reincidentes y el 20% de ellos es en hurto. Por eso los conductores desesperados con la delincuencia han pedido mayor presencia de las autoridades y controlar estas zonas, este trancón con el que me voy a despedir, que es monumental y es el que precisamente aprovechan los delincuentes en esta zona de Bogotá.